hola buenas noches y bienvenidos a nuestro vídeo semanal en vivo de teaching you yo soy Juan Rocha y soy su guía por el aprendizaje autónomo de inglés siempre empiezo agradeciendo a las personas que se están uniendo en ese momento que están viendo el vídeo ahorita ya sea en vivo siempre estamos en vivo los jueves a las 7 y cuarto hora Colombia hola Maritza un saludo muy especial para ti muchas gracias por estar aquí siempre empiezo agradeciéndoles por por estar aquí pero quería preguntarles hoy así no lo estés viendo en vivo si te has agradecido a ti mismo por dedicarle tiempo a tu crecimiento personal por mostrar tu interés en aprender inglés por abrir un espacio para ti entonces no sé si se han dado esa oportunidad de agradecerse por estar aquí si no pues los invito a hacerlo el día de hoy quería darle un espacio especial a un tema que me parece supremamente importante que es el desarrollo de la confianza buenas noches Leonor cómo estás saludos el desarrollo de la confianza es genial y muy especial un tema muy especial para mí porque de todos los estudiantes que yo tengo rara vez me han dicho el profe la confianza no es problema para mí todo el mundo que está aprendiendo no importa en qué parte del aprendizaje vaya si van iniciando o si ya tienen unas bases se ponen nerviosos cuando les toca ahora hablar en una situación de la vida real y eso es muy frecuente y es normal y quería dedicarle un poquito de tiempo yo sé que en uno de los vídeos anteriores hablé un poco de esto pero hoy le quiero dedicar un ejercicio completamente a el desarrollo de la confianza un ejercicio que yo he aprendido a hacer conmigo mismo y funciona maravillosamente quería explicar primero lo que está sucediendo cuando cuando nos pasa cuando nos da ese susto de hablar hablábamos en una instancia anterior que cuando llega el jefe a la oficina el gringo y toca hacer la presentación o me hace una pregunta en inglés o voy a una entrevista inmediatamente se encienden las alarmas y estoy diciendo eso porque una estudiante nos escribió esta semana y nos dice yo puedo pensar yo puedo pensar unas frases muy fluidas en inglés y en mi cabeza como que yo hablo y yo fluyo pero voy a hablar y me da terror y ese terror es una respuesta normal de los nervios entonces qué está pasando con tu cuerpo se encienden las alarmas porque el cuerpo percibe que estás en una situación de peligro entonces uno quiere salir corriendo entonces le dicen y ya la presión está sobre uno entonces uno quiere salir a perderse si uno sale a perderse le está reafirmando al cuerpo que la reacción de alarma estaba correcta entonces entonces si yo interrumpo mi intento de hablar en ese momento le voy a dar un punto de ganancia al miedo voy a acostumbrar a mi reacción corporal física a responder de esa manera siempre entonces el ejercicio de hoy se basa en re entrenar al cuerpo progresivamente de manera graduado a minimizar esa respuesta y quiero que lo piensen de una manera observando su experiencia relativa personal cuando usted aprendió a montar bicicleta o a manejar o a alguna actividad que hoy en día usted es muy bueno haciendo al principio puede que le dieran nervios y lo pensara pero en ese momento ni lo piensa es automático lo mismo va a pasar con el inglés y más aún si lograron aprender alguna de esas cosas que antes les daba nervios pero ahora son muy buenos pues tienen todas las capacidades para perderle el miedo a hablar inglés existe una parte en ti que ya lo logró ya logró vencer el miedo en otra parte en otro aspecto de tu vida entonces lo vamos a aplicar al aprendizaje del inglés muy fácilmente entonces les voy a compartir el link a la guía de esta semana no lo tienen que abrir en este momento pero lo pongo aquí en los comentarios para que quede registrado y aquí lo voy a poner hello carmenza how are you listo ahí quedó no lo tienen que abrir en este momento para que no se salga en el video pero lo comparto para las personas que se van a ver el video después que pueden pausar el video descargar la guía y tener el video y la guía abiertos al mismo tiempo pero la guía comparte un ejercicio que a mí me encanta porque es un ejercicio de reentrenar al cuerpo a no sentir ese miedo y el ejercicio es muy simple quiero que cojan su celular y hagan un chat en whatsapp donde en ese chat solo están ustedes osea un chat conmigo mismo voy a hablar conmigo y eso es muy fácil de hacer hay varias maneras de hacerlo una manera de hacerlo es coges tu celular y creas un contacto nuevo con tu número de teléfono y a ese contacto le pones el nombre que tú quieras y le puedes poner tu nombre le puedes decir como this is me algo en inglés algo divertido no importa y lo guardas en el celular ese contacto nuevo lo vas a buscar en tu libreta de contactos en el celular abres el contacto y escoges la opción de enviarte un mensaje por whatsapp esa es una manera de hacerlo y entonces dices hello y te aparece el mensaje entonces estás creando una conversación pero solamente estás tú en esa conversación otra manera de hacerlo distinta a esa es crear un grupo invitar a alguien y después sacar a esa persona entonces estás tú en el grupo pero sacaste a la otra persona entonces quedaste solo tú en el grupo y es la misma idea entonces son dos métodos distintos de hacer una vez ya tengas el chat contigo mismo es la manera es una manera excelente de entre comillas experimentar ese estrés de la situación real porque muchas veces cuando estamos practicando estamos practicando en un entorno seguro en un entorno de mentiras donde no sentimos ese estrés esa presión por hablar y si no practicamos con a manejar esa presión pues obviamente cuando llegues a una situación de presión pues se te va a dificultar hablar entonces el ejercicio consiste en lo siguiente simplemente vas a voy a seguir las instrucciones aquí simplemente vas a escoger un tema el tema que te apasione entonces por ejemplo hoy podemos hablar de cómo me presento yo entonces cómo me presento yo los que están aquí cómo se presentarían inténtenlo hacer así sea en español o en inglés en los comentarios no me importa si estar en vivo o si lo ven después en los comentarios yo igual los reviso después en algún momento en la semana y les doy comentarios quiero que lo intenten hacer ahorita les voy a dar un ejemplo mientras lo piensan por ejemplo yo puedo decir como Hi, I'm Juan I am an English teacher and I am from Bogotá, Colombia and I love teaching Hola, yo soy Juan soy de Bogotá, Colombia y me encanta enseñar así algo muy simple si puede ser ese tema como presentarme o puede ser un tema como si estás trabajando algo en tu trabajo como un proyecto una presentación algo así pues puede ser una partecita de esa presentación una diapositiva del powerpoint que estás haciendo si estás trabajando en una receta en casa que algo nuevo que te está saliendo en la cocina pues tratar de decir la receta entonces ¿qué es lo bonito de ahí? en el momento que tú tratas de mandarte una nota de voz en inglés en esa conversación donde solo estás tú en el momento que se activa ese micrófono vas a sentir un poquito de presión pero en últimas quiero que entiendas que no va a pasar nada porque si no te gustó como quedó el audio simplemente lo puedes cancelar lo puedes eliminar y nadie lo va a escuchar nunca entonces es una manera que tú sepas bueno, sí hay un poquito de presión pero es una presión controlada y no importa que pase no importa si yo la embarro si no me fluye no importa no importa porque en últimas pues no pasa nada ¿listo? Maritza dice Hello, my name is Maritza I live in Chile and I work in Fallabella Oh, fantastic! Really good! entonces Maritza cogería esa frasecita y la grabaría en una nota de voz entonces quiero que hagas el ejercicio progresivo si al principio te cuesta un poquito de trabajo ser espontáneo no importa escribe la frase primero y después la grabas ahí estás haciendo muchísimas cosas importantísimas para ti una, estás activando los músculos de la boca dos, estás activando la fluidez porque dices toda la frase y tres que es lo más importante para mí estás mejorando tu confianza porque la primera vez que lo haces no pasó nada ¿viste? no te pasó nada entonces estás programando al cuerpo que no pasa nada si cometes un error no pasa nada cuando estás hablando inglés no hay que tener nervios ya listo te salió ese ejercicio súper bien listo avánzalo haz un avance progresivo entonces ahora ya no voy a escribir la oración sino que voy a decirla espontáneamente Leonor dice I live in Bogotá fantastic really good job entonces no sé te vas a buscar un cuestionario en internet y un cuestionario de preguntas bobas que te puedan hacer como cuál es tu color favorito las preguntas de las reinas de belleza por ejemplo y vas a tratar de contestar esas preguntas como cuál es tu comida favorita y entonces tratas sin escribirlo de expresarte eso va a hacer que todas las palabras que te has ido aprendiendo y las estructuras que te has ido aprendiendo las vayas conectando para que te sirvan en una situación de verdad entonces una vez ya te sientas muy cómodo con este ejercicio mandando notas de voz que al fin tú eres la única persona que escucha entonces puedes progresar el ejercicio un pasito más allá y puedes invitar a alguien a esa conversación puedes añadir a alguien a ese chat ¿cierto? entonces alguien que te quiera mucho alguien que esté cercano a tuyo y que sepa inglés que no le importa estar en ese chat entonces ahí vas a sentir un poquito más de presión porque entonces ya alguien va a escucharte entonces en el momento que tienes la atención de alguien más mirándote a ti pues vas a sentir esa presión pero eso es lo que estamos buscando porque eso es lo que estamos tratando de reprogramar entonces no importa que sientas esa presión porque igual tú puedes grabar el mensaje enviarlo y borrarlo si no te gustó hasta que te quede bien así la otra persona vea que lo borraste no importa, está bien hasta que tú tengas un audio que dices listo este me quedó bien eso lo puedo mostrar y me van a escuchar primero me da miedo pero pues nadie me está observando físicamente listo vas progresando la confianza vas progresando tu fluidez vas mejorando los temas los distintos temas que quieres trabajar en tu propio vocabulario y cuando ya te sientas cómodo entonces ya puedes escalar el ejercicio un poquito más y practicarlo en una situación de la vida real que es una situación de la vida real bueno vamos a buscar oportunidades donde tú vayas a un intercambio de idiomas a un restaurante hay muchos en Bogotá entonces ¿qué vas a trabajar? no esta semana solo voy a trabajar en conocer un extranjero ahí y me voy a presentar esto lo he trabajado mucho ya me sé las oraciones ya me sé esa conversación la he practicado bastante entonces ahora lo voy a practicar en una situación real prueba de fuego ahí puede que te traves no me importa no salgas corriendo de ese momento quédate ahí y di I am learning English sorry be patient estoy aprendiendo inglés sé paciente conmigo algo así algo por el estilo no tienes que pedir perdón pues porque uno no tiene que pedir perdón tampoco por estar aprendiendo pero puedes comunicar que estás aprendiendo y la gente es súper paciente contigo te vas a sorprender de los cumplidos que te van a dar ¿por qué? porque los extranjeros dicen wow esta persona lo está intentando está intentando aprender algo a decir algo y lo hizo muy bien yo le entendí entonces te vas a sentir muy bien porque en una situación de la vida real aunque no puedas borrar el audio las personas son personas y son muy pacientes entonces muchas veces puedes repetir la información sorry let me try again perdón lo voy a intentar otra vez ¿y qué pasó? te vas a dar cuenta que no pasa nada y en ese momento que te des cuenta que no pasó nada el cuerpo el cerebro se está reprogramando a no aprender esos sentidos de alarma no quiere decir que vayas a eliminar los nervios para siempre puede que no puede que todavía te den un poquito de nervios al hablar a mí todavía me da un poquito de nervios pararme aquí al frente de la cámara eso no es natural para mí pero cada vez vas tomando las riendas y la soberanía sobre ese miedo y está bien está bien hacerlo así entonces nice to meet you too Mario Genia thank you for writing your message is so special to me very glad to see you estoy saludando a los que veo por aquí que me están escribiendo mensajitos muchas gracias por venir entonces ese es el ejercicio que quería proponerles el día de hoy ahora si ustedes no tienen una persona cercana para añadir al chat en la guía de esta semana está nuestro número de whatsapp de teaching you entonces muy seguramente nos demoremos un poquito si muchas personas nos escriben nos mandan notas de voz pero en algún momento las vamos a escuchar y te vamos a dar retroalimentación 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 sobre lo que tú estás diciendo para que sepas que la pronunciación está bien para darte confianza para darte ánimo y para que tú te pongas un poquito de presión si quieres si lo eliges en una situación digamos que real que simula la realidad esa es la clave de vencer o controlar el miedo para hablar inglés entonces espero que disfruten ese ejercicio y nos vemos la semana entrante el jueves a las 7 y cuarto hora Colombia les voy a contar una historia en inglés para que practiquen su comprensión y después la podemos complementar con una parte de conversación para que ustedes practiquen su speaking bien Douglas Cruz dice yes, this is English lessons estas guías de video se tratan de animarlos a ustedes a darles ejercicio prácticos, fáciles, útiles y dinámicos que pueden hacer en casa entonces, thank you so much for coming today and I will see you next week take care take care take care take care take care